Hoy vamos todos a gozar, con alegría en el corazón, conmigo todos a cantar, al ritmo de este revento, felicidades, felicidades, que bien la pases, y vamos a bailar. Y mueve la caderita, y mueve también los pies, y date una vueltecita, y olvídate del estrés, penea la cinturita, y síguela sin parar, que no te falten la vida, amor y felicidad. Bueno pues ahí está el tema musical, para celebrar a todos los que están festejando algo muy especial, son las 5 con 17 minutos de este 16 de septiembre. Y bueno, pues vamos a iniciar rápidamente, con un poquito de lo que se vivió ayer, en la noche de anoche, en este famoso grito de independencia. Así es, ayer fue un acto cívico para conmemorar a los héroes que nos dieron patria y libertad. Así que pues vamos, ¿verdad?, a escuchar esta pequeña introducción de las autoridades, llevando a cabo este acto cívico. Vámonos, ¿los escuchamos?, compartamos esto y escuchémoslo. ¡Adelante! Por la, por la lluvia, tarde, por su nuevo grito de la dimensión. Para conducir este evento, mi compañera, Eila Francesca Gaudíño Brito. Así como el profesor, José de Jesús Pérez Moreno. Siendo contra los clamores de la naturaleza, el vender a los hombres como esclavos, quedan ahoritas las leyes de la esclavitud, Miguel Hidalgo y Costilla. La presidencia municipal, en coordinación con el Comité Organizador de las Fiestas Patrias, les da la voz propiedad de las bienvenidas a este marco evento. En conmemoración a los 203 años del inicio de la lucha por la independencia de nuestro país. Tantos soldados para custodiar a una pobre mujer, sin saber que con mi sangre, les formaré un patrimonio a mis hijos. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora. Nos permitimos presentar a las autoridades de nuestro municipio, Ayuntamiento 2012-2015. Para quienes les pedimos un fuerte aplauso. Me permito presentar al ciudadano profesor Rogelio Núñez de Montes, presidente municipal, Boronita Lucía Núñez de Guadalajara. A la señora Marta Cera Ángel Rodríguez, presidenta del DIC municipal. Ser licenciado Jorge Antonio Sánchez Cermeño, secretario del Honorable Ayuntamiento. Ciudadana profesora María Luisa Valdivia Velázquez, síndico del Honorable Ayuntamiento. Se licenciada Laura Patricia Martínez Méndez, regidora del Honorable Ayuntamiento. Ciudadana Miguel Ángel Ibarra Martínez, regidor del Honorable Ayuntamiento. C, maestra Aireguez Abreu Morales Mendoza, regidora del Honorable Ayuntamiento. C, ingeniero de Ayuntamiento Javier García Alcán, regidor del Honorable Ayuntamiento. C, licenciado Marcos Antonio Baracas Castillo, regidor del Honorable Ayuntamiento. de Honorable Ayuntamiento. Ser ingeniero Arrón Enrique Juárez Pérez, regidor de Honorable Ayuntamiento. Ser presidenciala Adriana Bencármen Morales Armacillo, jefa de USAE, coordenadora de aquí la lucha. Ser profesor Isidro Mendoza García, coordinador de SED de Romita. También quiero mencionar al ser licenciado Rafael García, tesorero de la presente administración 2012-2015. Contamos también con la presencia del ciudadano profesor José de Jesús Pérez Moreno, director de Educación y Bibliotecas Municipales. Licenciada Adriana Tapia Barrientos, contadora municipal. Doctor Luis Ernesto Mireles, encargados del Comité de Fiestas Patrias de este año 2013. Así también contamos con la presencia de Cindy Primera, reina de la ciudad y sus princesas. Con la flor más bella del campo, Marisol Primera y sus princesas. Y nunca puede faltar nuestra pequeña reina infantil, Estefany y sus princesas. Así como nuestro público, ciudadanos del municipio de Romita Deliciada, Conacuato, sean todos bienvenidos. ¡Bravo! Hactos de luz, de triunfos y de gloria, de dolor, de maldito y sufrimiento, un ciclo que condensa el pensamiento de un pueblo que es gigante de su historia. 203 años hace, obtuvo la victoria, un gesto que excremece el pensamiento, pues fue base del alto momento de apertura del pueblo en la memoria. Para dar inicio a nuestro programa, nos ponemos aquí para realizar los honores de ordenanza con el debido respeto a nuestro lábaro padre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.